Más alegría y emoción Dale sentido a tu vida, viviendo buenos momentos, alegría de vivir Disfruta con tus amigos, inolvidables recuerdos, lindos tiempos del ayer Disfruta con tus amigos inolvidables recuerdos, lindos tiempos del ayer Si tienes mucha fortuna, comparte lo que ya tienes, dicha y prosperidad Si tienes mucha fortuna, comparte lo que ya tienes, dicha y prosperidad No puedes comprar la vida, ni un lugar en el cielo, por toda la eternidad No puedes comprar la vida, ni un lugar en el cielo, por toda la eternidad Dale sentido a tu vida, disfruta cada momento, sé feliz Porque la vida es una sola Vamos muchachos, arriba Cajamarca Dale sentido a tu vida, viviendo buenos momentos, alegría de vivir Dale sentido a tu vida, viviendo buenos momentos, alegría de vivir Disfruta con tus amigos inolvidables recuerdos, lindos tiempos del ayer Disfruta con tus amigos inolvidables recuerdos, lindos tiempos del ayer Si tienes mucha fortuna, comparte lo que ya tienes, dicha y prosperidad Si tienes mucha fortuna, comparte lo que ya tienes, dicha y prosperidad No puedes comprar la vida, ni un lugar en el cielo, por toda la eternidad No puedes comprar la vida, ni un lugar en el cielo, por toda la eternidad Vive intensamente Sueña a vivir feliz Es lo mejor de la vida, comparte con tu familia, la dicha y prosperidad Es lo mejor de la vida, comparte con tu familia, la dicha y prosperidad Vive intensamente Sueña a vivir feliz Es lo mejor de la vida, comparte con tu familia, la dicha y prosperidad Es lo mejor de la vida, comparte con tu familia, la dicha y prosperidad Es lo mejor de la vida, comparte con tu familia, la dicha y prosperidad Dale, dale, dale ¡Acha!